El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Hola, somos la familia Berger Guerrero. Mi nombre es Ángela y él es mi hijo Isaac Y ella es mi hija Salomé Somos misioneros y tenemos una invitación muy especial para los niños y sus familias El tercer sábado de cada mes ofrecemos el rosario a la Santísima Virgen María Además aprenderemos sobre nuestra fe católica ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.